¿Qué es el ataque cerebrovascular? El ataque cerebrovascular es una enfermedad que se caracteriza por la oclusión de una arteria del cerebro o por la ruptura de una arteria del cerebro. Cuando una arteria del cerebro se rompe, produce un hematoma cerebral y cuando una arteria del cerebro se ocluye, se produce un infarto cerebral. Hoy es un día de concientización en donde le decimos a la gente, mire, prevenir el ataque cerebral puede ser mucho más fácil de lo que uno piensa. Lo que pasa es que es un poco más difícil. ¿Y en qué consiste esto? Primero que todo, tenemos que tener un control médico si sufrimos alguna de estas enfermedades. El del corazón, de la hipertensión arterial, un trastorno de una enfermedad metabólica, por decirlo. Esto lo maneja el médico. Pero hay otras cosas que podemos hacer nosotros, que pueden ser. Primero, el abuso y el abuso con el cigarrillo. El cigarrillo es un elemento supremamente nocivo. Y a los jóvenes hay que desestimularlos para que consuman cigarrillos. El uso y el abuso de las drogas. No es cierto que las drogas sean inocuas. Las drogas producen lesión a nivel de las arterias y pueden ocasionar algún trastorno cerebral. La obesidad de por sí es una enfermedad que produce, está producida por un acumulamiento de grasas y estas grasas pueden también ocasionar oclusión de las arterias. Entonces, con una dieta más o menos adecuada, rebajada en grasas, pero sobre todo, ir a que se controle y determinar cuáles son las causas de esa obesidad. El sedentarismo. Hacer ejercicio. Es importante hacer ejercicio. Los jóvenes pueden hacer ejercicio y prevenirlo. Y los adultos, también tener una actividad física más o menos importante. Son situaciones en las cuales uno dice, ¿y cómo lo puede hacer? Yo creo que si uno viviendo en una vida de armonía, una vida de trabajo, donde no haya tanta exigencia, aunque haya competencia, entonces puede disminuir el estrés, que es otro de los elementos que producen el ataque cerebrovascular. Los síntomas son los siguientes. Si una arteria se rompe, el síntoma más importante es el dolor de cabeza. Es un dolor muy fuerte que no se ve con los analgésicos. Y si la arteria cerebral se ocluye, lo que produce son síntomas neurológicos que pueden ser una desviación de la cara hacia un lado, la pérdida de la fuerza en una mano o en una pierna, o dificultad para hablar, hay trastorno de la palabra. Y en algunos casos es una ceguera transitoria en uno de los ojos. Si esto ocurre, es necesario inmediatamente ir. ¿Por qué decimos que hay que ir inmediatamente? Porque por cada minuto que se pierda, se mueren dos millones de neuronas. A los dos minutos se mueren cuatro, a los seis se mueren ocho. Es decir, a medida que va pasando el tiempo, se muere mayor cantidad de neuronas y lo que queremos es que nuestras neuronas se mantengan vivas. Nuestra sigla, ACV, Accidente Cerebrovascular o Ataque Cerebrovascular, nosotros la hemos instaurado este año para decir, acuda con velocidad. Si uno ve que una persona sufre un accidente cerebrovascular o un ataque cerebrovascular, ayúdelo, ayude con velocidad, llévelo a un centro inmediatamente para recibir atención. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina